Bueno, nuestra querida Lucía de la Cruz ingresó a donde hay sitio para compartir muchas escenas con Erick Lera. Vamos a verlos juntos. Erick Lera la pasa muy bien cuando llegan a sus manos los guiones donde Joel hace de la suya con nuevos personajes, como el de la gran Lucía de la Cruz, quien interpretó a la tía de Paty. Mi tía Lucía yo la quiero un montón, la aprecio muchísimo, hay una confianza muy bonita con ella. De hecho llegó y todos le dimos una muy buena bienvenida. Con su letra bien aprendida, mi tía. Y acá se soltó un poquito más, le entró a la chacota y las escenas están muy divertidas, están muy buenas. ¿Ella es la tía de Paty? Supongo que sí. Hola, les he traído una cachinita. ¡Ah, buena voz! Ella es mi tía Maruja, es como mi segunda mamá. El actor lo reveló que pasaron por varias anécdotas con la célebre cantante criolla que hoy incursiona en la actuación. Yo soy Joel, Joel, Joel. ¿El 5 y yo? Digo, perdón, ¿Juel? Sí, sí, Joel. ¿Juel? ¿Aparece el tal Joelito? Sí, sí, sí. Sí, tía. Ellos son mi familia. No, mi tía un rato que, claro, quizás no se acostumbrada al tema de las grabaciones, no sabe cómo es el ritmo, ¿no? Y por ahí que ella termina de grabar una escena, ya, ya me tengo que ir. ¡Oh, todavía falta, tía! ¡Ah, su madre, ya, ya me quedo! Y ahí hicimos un poquito, bueno, hizo ella un poquito de música y la gente maravillada, no sé, contemplarla, haciendo lo que ella tanto sabe hacer y que lo hace de maravilla. Es una maestra. Ha sido un honor, ¿no?, tenerla con nosotros en esas escenas. Ahora, que pase más adelante, por ahí que vuelve también. Ojalá, 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 porque le da un toquecito bien chévere también a la serie. Pero lo que han visto hasta el momento no es nada y es que se vienen episodios de infarto. Esto va a desencadenar, este, ahí un, va a ocurrir algo, ¿no?, entre Joel y Patty después de esta aparición, ¿no?, de la tía, que en teoría era la tía fina. Y, ahí te imaginas, ya, he visto en el avance nomás que sale y ya me está matando de risa, ¿no? Sí, ella es mi prima, mi prima, mi prima, se llama Yuli. Sí, yo soy enfermera. No se preguntaron nadie. Melisa Paredes entró por unos cuantos capítulos y, al parecer, se quedará hasta el final de esta temporada. Melisa y Eric se llevan muy bien haciendo las locuras de sus personajes. Me gusta mucho la relación, la química que hay entre Joel y Patty. Está bonita la relación, está chévere. Creo que, además del tema cómico, también hay un tema bien feeling. Está simpático, está chévere. Sí, 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 sí. Bueno, y Melisa también está contenta. Imagínate, vino por un ratito ya, como jugando, ya se está quedando mi comadre. Exacto, hasta el fin de año. Está, ¿qué? Aparece, ya estamos ya a fin de año. Así que, bueno, bien, contentos. Creo que la gente lo ha aceptado muy, muy bien. Y está hasta chévere, o sea, la trama está hasta bonita, ¿no? El amor siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito, porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro. Y si el cariño es puro.